...un hecho gravísimo. Ahora, no lo separaron arriba como si lo hicieron con Centurión. ¿Por qué? Habría que preguntarle a Daniel Aguada y los containers de mercadería que regularmente se pasaban por la aduana y que Centurión, no sabiendo bien cómo funcionaba la mecánica, los detuvo y esto le generó un problema que lo hizo salir, fue apartado de la aduana. Por una vieja denuncia que se remonta hace más de 10 años, jefatura de gobierno, estábamos con el Ministro de Producción, Enrique Rodríguez, con la Defensora del Pueblo, Alicia Perini, la Alameda y varias víctimas de trata, denunciando a la empresa Chiqui Sociedad Anónima, no solamente por trabajos clavos, trabajos clavos que había sido acreditado por inspecciones de la Subsecretaría de Trabajo, en talleres que el propio Chiqui había informado al gobierno que eran propios. ¿Por qué es importante políticamente? ¿Quién es Daniel Aguada? Daniel Aguada es el hermano de Julián Aguada, es dueño de una marca de ropa infantil más conocida, digamos, en el mercado, y desde el año 2007 en adelante viene teniendo reiteradas denuncias por basar su producción en talleres clandestinos con trabajos clavos. Pero en aquella denuncia, el 17 de enero del 2007, además se lo denunciaba por contrabandear prendas desde China, incluso se daba el nombre de las personas que estaban en contacto con este señor, y acá le ponían la etiqueta y la vendían como producción local. Algo que el señor Daniel Aguada viene haciendo de hace muchos años, y evidentemente Centurión no sabía, parece que detuvo un par de containers, y no tuvo la misma suerte que Arribas, y por eso voló rápidamente de su función en la aduana. Esto ustedes lo pueden chequear con altísimos funcionarios, planta permanente de la aduana, por supuesto están aterrorizados de miedo, tienen miedo de perder su puesto de trabajo, pero nosotros como venimos denunciándolo hace mucho tiempo y se conecta con viejas denuncias que habíamos hecho, claramente acreditamos que lo que están diciendo es correcto, y efectivamente Chiqui sigue basando su producción. Entra bajo esclavo, la única empresa que puede mostrar registrada es la de Carapachay, que no confecciona, lo que hace es cortar la tela, y después hay que seguir las camionetas, siguiendo las camionetas se van a encontrar con las sorpresas. Del mismo modo que su hermana, cuando tenía marca propia, Juliana Aguada, le hemos encontrado talleres clandestinos en la zona de Bilingur, en la zona de Villa Crespo, y en la zona de Bilingur cuando se lo filmamos, se lo filmamos con América, cuando América era de Narváez, y cuando Juliana todavía no era pareja de Macri, así que nadie puede decir que acá había alguna animosidad, tal cual. O sea, esto fue en el 2007 también, después hubo otra denuncia en el 2011, y vemos de alguna manera como que también hay un doble estándar en todo esto que pasó con respecto a los manteros en 11, ¿no? Una estigmatización de aquella persona que en lugar de salir a robar, ante la desesperación, trabaja de sol a sol, digamos, vendiendo lo que puede y que es doblemente explotada. Es explotada por mafia talleres clandestinos, es explotada por galponeros que manejan mercadería de contrabando que cometean en la aduana, es explotada a veces por pirata del asfalto, es explotada, por supuesto, por comisarios de la zona, hay que recordar que mientras a los manteros se nos trataba de apalear, el mismo día en boletín oficial, se ascendía a varios comisarios como comisarios superiores, entre ellos a un señor de apellido Valdivia, que era el comisario de la séptima, el mismo que cometeaba a los manteros que ustedes mismos se entrevistaban cuando estaban los incidentes con la policía. Entonces digo, un doble estándar porque por un lado hay manteros VIP, como este Daniel Aguada que viene contrabandeando desde muchísimos años, sin ningún tipo de inconveniente, como muchos otros más... Perdón, 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 interrupción. Yo no por dudar de usted, pero sí por hacer una pátina de, no defensa, pero que no está Daniel Aguada acá. Si esto es así hace tantos años, ¿por qué no pasa nada? Porque la primer causa cayó en manos del juez Montenegro. Y semanas antes de que asumiera Macri su primer mandato, como jefe de gobierno, Montenegro resolvió sobresearlo y Tallano resolvió no apelar. Y en ese momento nosotros no teníamos personalidad para poder querellar. Estaba en trámite, éramos simplemente denunciantes, pero fue una denuncia que habíamos hecho conjuntamente con el gobierno de la ciudad, con la Defensoría del Pueblo, que se hizo una conferencia de prensa que es factura de gobierno y la Defensoría tomó los testimonios, en lo cual, digamos, había empresas registradas que denunciaban que Chiqui los utilizaba y que cuando tenía inspecciones, digamos, utilizaba sus servicios y cuando dejaba de tener inspecciones, recurría al contrabando, digamos, entongado con la aduana. Gustavo, acá vemos las imágenes... Gracias. 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 Gracias.